Tenemos nueva mesa directiva en el Congreso de la República, Fernando. Así es, Pau. Buenas tardes para ti. Para los televidentes de 24, mediodía, por una abrumadora mayoría, ha sido elegida la lista número uno que encabeza el congresista de Alianza para el Progreso, Eduardo Salguana. 96 votos, Paola, han sido los que se han dado hoy para la elección de esta nueva mesa directiva. El señor Salguana como presidente, la primera vicepresidenta va a ser la congresista Patricia Juárez de Fuerza Popular, la segunda vicepresidencia va a recaer nuevamente, por segunda vez repite el plato Gualdemar Cerrón y en la tercera vicepresidencia, el congresista Alejandro Cabero de Avanza País. No se había reportado una votación tan alta para la elección de una mesa directiva, al menos en el último periodo parlamentario, Paola. Tan alta, Fer, que en medio de la votación, Silvana Robles dijo, mejor me voy. Tuvo que abandonar el hemiciclo porque ya era casi un hecho. Lo habíamos dicho, ¿no? Incluso en estos días que prácticamente estaba dada esta votación. Vamos a escuchar a continuación, ¿qué te parece? Las primeras palabras de Eduardo Salguana como flamante presidente del Congreso de la República. Quiero empezar estas palabras rindiendo un sentido homenaje al colega Enrique Bon. Expreso al país con total convicción mi compromiso para que esta institución fundamental de la República siga siendo la garantía para la libertad y fortaleza de nuestra democracia, teniendo presente que nuestra primera responsabilidad política es defender y consolidar este sistema político. Terminado el proceso electoral y dejando de lado nuestros apasionamientos y cualquier diferencia que siempre es minúscula cuando pensamos en el Perú, esta mesa directiva extiende su mano fraterna a todos para trabajar juntos y recuperar la confianza de nuestro pueblo y la fortaleza del poder legislativo. Bueno, tremendo reto el que tiene el congresista Eduardo Salguana para recuperar al menos un poco, Pau, la imagen de un Congreso que al día de hoy tiene más del 90% de desaprobación. En este discurso inaugural, te cuento, además de referirse a lo que ya hemos escuchado, el nuevo presidente del Congreso, Eduardo Salguana, ha saludado, por ejemplo, el proyecto de ley del retorno a la bicameralidad, que había sido cuestionado por algunos sectores políticos y ciudadanos también. También ha dicho que no va a presentar proyectos de ley referidos al sector minero, dando a entender que va a intentar desligarse de estas críticas que han habido por recibir a representantes de la minería ilegal en distintas oportunidades en su despacho. Y el día de ayer ya varios gremios y representantes del sector empresarial mostraron preocupación por la elección de Eduardo Salguana como presidente del Congreso. Al menos Comex envió un comunicado rechazando, de alguna manera, los vínculos que tiene el señor Salguana con la minería ilegal. Así es. Bueno, antes de esta elección, te cuento, hubo algunas reacciones de distintos parlamentarios. Hay parlamentarios que dijeron que se mostraron en contra de que se repita la misma fórmula parlamentaria, es decir, que vaya a PP, el Fujimorismo, Perú Libre y Avanza Paya. Vamos a escuchar, ¿qué te parece algunas reacciones de los legisladores? Usted no puede tener como primer vicepresidente una persona que ha agredido a un compañero en forma traicionera, ¿no? Yo creo que no ayuda. Los problemas son los de la dirigencia de acción de APP y la dirigencia del partido Fujimorista. Ellos son los que han decidido, ellos son los responsables. ¿Qué asumen su responsabilidad? ¿No sabían lo que se venía? ¿Por qué no asumen su responsabilidad? ¿Por qué no han querido presidir la mesa? Para no asumir responsabilidad, no asumir pasivo, porque están mirando el 2026. Entonces priorizan el interés de grupos o el interés nacional. El interés nacional era cómo mejoramos la imagen del Congreso y no esta nueva gestión. Seguimos siendo oposición, seguimos siendo oposición, somos una oposición responsable, creemos que el país tiene que tener un balance y no puede haber un gobierno, ¿no es cierto?, aquí en el Congreso con el Ejecutivo, porque eso justamente debilitaría el trabajo de fiscalización. Alguien que tiene que sacar la cara por la fiscalización. ¿Y los cuestionamientos en cuanto al congresista Eduardo Salúana, los cuestionamientos que giran en torno al congresista Salúana? Bueno, yo creo que si hay cualquier cuestionamiento, tiene que plasmarse en una denuncia penal. Bueno, lo que ha dicho el congresista aquí ahora tiene algo de verdad, porque al parecer no habrían querido quemar a fuerza popular en la presidencia. De cara a las próximas elecciones, habrían querido, ¿no es cierto?, sector del fujimorismo, mantenerse como parte de la oposición, una oposición, digamos, encubierta, se podría decir, porque sabemos que van de la mano con el Ejecutivo, pero esa más o menos habría sido la fórmula de fuerza popular que al día de hoy ocupa la primera vicepresidencia del Congreso con Patricia Juárez. Una mesa directiva, Pau, que seguramente va a recibir también en los próximos días más críticas, en el caso de Rosa Salúana, por estos presuntos vínculos con un sector de la minería ilegal, en el caso del señor Waldemar Cerró, que ha presentado una serie de proyectos de ley que no solo atentan contra la justicia, sino que contra la propia educación pública, proyectos de ley para fomentar universidades que al final caen en saco roto, porque no hay presupuesto y juegan también un poco con la ilusión de muchos jóvenes. Y en el caso del congresista Cabero, bueno, vamos a ver qué tipo de nueva imagen proyecta, a diferencia de lo que ha sido Roselia Murús, que también ha tenido algunos escándalos políticos. Bueno, recordemos que el congresista Cabero salvó a Manuel Merino, mandó al archivo esa investigación, y Patricia Juárez, que, bueno, ha reformado la Constitución prácticamente. Correcto. Bueno, vamos a esperar cuáles son los alcances de la nueva mesa directiva. El congresista Salúana también ha dicho que, bueno, ahora presidente del Congreso, que va a haber mayor apertura con los medios de comunicación, a diferencia de lo que fue la gestión del señor Alejandro Soto. Ojalá pueda ser así.